antes de formar nuestro sistema de trading tenemos que entender ciertas cosas antes de ver indicadores también tenemos que entender la lectura del precio qué es lo que hace el precio en todos estos movimientos qué significa cuando este extremo está acá qué significa todos estos movimientos que va haciendo el precio hola qué tal mi nombre es jose rincón y toda la bienvenida este vídeo de especulando con criptomonedas hoy vamos a ver lo que tiene que ver la parte del rango porque todos estos movimientos pues tiene ciertas cosas que lo vamos a ver en esta serie de vídeos vamos a aprender a leer este precio lo que es el lenguaje del precio o la acción del precio en sí es lo que vamos a aprender antes de formar nuestro sistema porque eso tiene que tiene que ir jugando con aprender a leer todos estos extremos y también aprender lo que significa ciertos indicadores pero antes de ver los indicadores de momento tenemos que aprender a leer a saber qué es lo que hace el precio en todos estos movimientos vamos a ver lo que es el mercado del rango en todo lo que tiene que ver aquí con la lectura del precio en este punto primer punto vamos a ver lo que es un rango que es un rango en el mercado el mercado rebota entre dos niveles durante un periodo de tiempo eso es un rango dos niveles un extremo hacia arriba un extremo hacia abajo eso lo que es un rango esto es un ejemplo de lo que es un rango ahorita vamos a la gráfica y comenzamos a identificar un poquito lo que son los rangos en el mercado pero aquí vemos un extremo tenemos otro extremo y otra cosa que necesita para tener un rango son tres puntos aquí tenemos digamos un punto este sería el segundo punto tercer punto de los tres extremos y necesitamos ahí tenemos ya un rango y ese rango puede ir formándose por un periodo de tiempo dependiendo la temporalidad que nosotros miremos el rango porque lo puede ser una temporalidad digamos en 15 minutos o en un minuto aquí podemos tener pues cualquier cantidad el mercado pues está el rango pero también dentro de este rango vamos a tener tendencias y la vemos a un minuto si lo vemos a una hora es distinto al si lo vemos a un día si es muy distinto estas tendencias entonces tenemos que entender también todas estas tendencias a ver leer toda esta parte aquí en este gráfico podemos identificar esta parte del rango y aquí volvemos a marcar otros tres puntos digamos que aquí volvemos a tener digamos uno digamos dos y tres y aquí tenemos otro rango y así sucesivamente hasta que el rango se rompa vamos a ver que hay dos clases de rango está el rango estático vamos a devolver un poco lo que es rango estático y lo que es el rango dinámico son dos clases de rango que tenemos el rango estático es una variación del precio arriba o abajo con un movimiento lateral no es más que va hacia a los lados vamos a ver acá lo que es un ejemplo ahorita vamos a la gráfica y vamos a identificar pues los diferentes tipos de rangos que tenemos bueno entre estos tenemos canales eso tiene varios nombres pero no nos vamos a complicar lo que es un rango estático es un rango que va así lateral como el ejemplo anterior que hemos visto igual aquí necesitamos tres puntos para que deforme un rango venimos de una caída inclusive aquí también puede ser que había un rango hacia atrás de esta parte pero venimos de una caída fuerte tenemos el rebote y comienza a formarse el rango y ahí pues volvemos identificamos tres puntos digamos que identificamos aquí bueno casi lo vemos puede haber un rango en eso lo que vamos a ver ahorita lo que es un rango dinámico puede ser si lo es una temporalidad más corta pero digamos que aquí lo estamos viendo y aquí podemos indicar un punto 2 3 puntos encontramos rango y volvemos a contar hasta que ese rango pues se rompe y aquí en el tercer punto vamos a saber lo que es un rango dinámico el precio sube descendiente dentro de un canal inclinado no es más puede ser descendiente o ascendiente puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo el rango dinámico en la mayor parte del tiempo el precio se la pasa en rango es muy importante entender y es muy importante identificar un rango cuando el mercado está en rango es muy importante identificar estos puntos vamos a ver un ejemplo acá lo que es un rango dinámico este es un ejemplo digamos aquí claro el precio viene subiendo subiendo no encontramos este rango dinámico que va como una especie de canal este es un rango dinámico hacia arriba que el precio va subiendo y encontramos igual tres puntos nos identificamos uno dos tres y vuelvo a tener juega y cada vez vamos teniendo pues unos mínimos más altos hasta que ese rango se rompe y sube ya genera digamos una tendencia pero las tendencias necesitan tener una estructura que sólo vamos viendo en los siguientes vídeos para identificar de cuando es una tendencia alcista cuando una tendencia bajista y cuál es la estructura que tiene todo lo que es el lenguaje del precio sólo vamos entendiendo en los siguientes vídeos por ahora solamente nos vamos a concentrar lo que la parte del rango porque no quiero pues darle tanta información en un solo vídeo sino que ir formando parte por parte y le prestando atención aprendernos toda esta parte y así formar nuestro sistema de trading para comenzar a generar ingresos después vamos a probar este sistema de 3d en 3d puede ser con una cuenta hay demo de dinero para comenzar pues a mirar cómo no funciona y lo ajustando y ahí comenzar pues la que la formación vamos a ver aquí donde tenemos también otro rango y miren aquí tenemos un rango estático y sale ahí y comienza pues un canal también hacia arriba donde encontramos un rango dinámico hasta que ese rango se rompe que el precio comienza a cambiar y bueno eso tiene unos extremos porque ese precio pronto comienza a cambiar y todo y eso tiene que ir también algo con indicadores que sólo que vamos a ver después pero en este momento estamos aprendiendo a leer esta parte identificar esta parte viene el precio a la baja encontramos este este rango que ponen rango estático y después pues venimos a ver un rango dinámico vamos a ir directamente a las gráficas para identificar un poco lo que son estos rangos podemos haberlo en distintas temporalidades que era lo que les decía que estamos viendo lo que es etéreo en btc en trending view y vamos a verlo digamos a una hora ya los gráficos cambian un poco tenemos unos impulsos que eso también lo vamos a ver en el siguiente vídeo que se indican impulsos retrocesos y toda esta parte ya tiene cierta velocidad y bueno todo esto lo tenemos que ir viendo para entender el lenguaje del precio ya más aquí podemos encontrar un rango dinámico si si subimos la temporalidad ya es muy distinto como vamos a ver el precio ya tenemos lo que es un impulso y vuelve nos comienza a entrar en rango aquí también tenemos un impulso nos puede centrar lo que la parte de rango volvemos a tener otro impulso hacia la baja y así vamos identificando esta parte acá tenemos otro rango dinámico acá tenemos rango estático si rango estático y estos rangos se van se van rompiendo si el rango va formando ahí su digamos si vemos esta parte acá todo lo que esta parte en cierta temporalidad nos va a marcar digamos si lo vemos a 15 minutos nos va a marcar bien un rango una mini tendencia si está o si luego un minuto que es muy distinto si lo vemos a un día o si vemos este gráfico un ejemplo semanal muy distinto bueno no hay tanto historial porque creo que lo estamos viendo en vainas no hay tanto pero miran se ve un poco ya distinto lo que es el gráfico y un poco más difícil identificar pues lo que está haciendo el precio en ese momento identificar lo que los rangos pero igual se identifica también en esta parte en temporalidad es más grande si lo vemos a un minuto ya vamos a ver más fluctuación o más ruido del precio ya se ve que los precios se mueven mucho más entonces dependiendo de la temporalidad que tú pongas pues va identificando esos rangos porque dentro de esas tendencias depende de la temporalidad pues vamos a encontrar digamos aquí podemos encontrar una tendencia alcista a un minuto este es un ejemplo después aquí pronto está haciendo alguna clase de pausa o o están formando un rango no sabemos simplemente es ir viendo el precio entonces vamos encontrando dentro de esa temporalidad ven acá en esta parte a un minuto encontramos un rango llega y se rompe ese rango y forma un rango dinámico sí pero aquí tenemos una tendencia a la baja ven acá encontramos otro movimiento de rango acá tenemos un impulso bueno acá acá se veía un impulso a la alza también y así sucesivamente tenemos que ir identificando estos rangos simplemente es y lo estudiando y aprendiendo a identificar cuando el precio sube y cuando el precio pone en rango que debes hacer en su momento que está en rango cuando normalmente depende lo que haga si eres trading y traía o lo hace por temporarias de una hora todo dependiendo digamos acá la tengo pues a un minuto en este momento después hay que identificarlo también con los indicadores un poco para saber más o menos identificar las entradas pero en este momento no vamos a pensar en entradas en entradas en este momento estamos mirando lo que es el lenguaje del precio o la lectura del precio y aprender cuando un mercado está en rango y cuando un mercado puede comenzar en tendencia y puedes entrar a la alza o pueden trans o puedes entrar a la baja además el antico va a ser algunos vídeos tutoriales de 3d view para saber cómo abrir una cuenta como poner digamos con dinero demo acá como dinero que no existe pero ir haciendo las prácticas para después comenzar a hacer con dinero real también en todos estos vídeos vamos a ver lo que es aprender también a saber pues qué porcentaje de dinero yo pongo si tengo unos en mil dólares cómo hacer esa gestión del dinero para evitar pues lo que son pérdidas en nuestro en el dinero entonces después de va a sacar una serie de vídeos explicando primero que todo el lenguaje del precio después vamos a ver lo que son los indicadores para formar nuestro propio sistema de especulación para poder especular bien con criptomonedas sin importar si el precio va para arriba sin importar si el precio va para abajo o está lateral cuando está lateral que hay que hacer cuando está en rango toda esta parte porque uno también puede operar un rango un rango pues eso lo vamos a ver después pero los rangos entra en la parte de abajo se venden en la parte de arriba y bueno ahí hasta que los indicadores dando más o menos que ese rango pues se rompa así es que suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau